Debido a los reclamos de vecinos de diferentes barrios de la ciudad, de que el agua estaría cayendo turbia y con tierra, desde la Federación de Juntas Vecinales informan que ya se tomó contacto con COSALT, donde argumentan que estas fallas se deben a que las lluvias afectaron el sistema de bombeo. Lamentablemente las lluvias han sido fuertes en otras zonas y eso ha causado que el agua venga con mucha turbiedad y no se pueda bombear, esa es la explicación técnica que nos ha dado COSALT, pero lo importante de todo esto es que en las zonas donde no hay agua se está llegando con cisternas y en las zonas donde los vecinos nos digan a nosotros que hace falta el servicio de agua al suministro, entonces nosotros vamos a hacer que las cisternas vayan y están trabajando dos cisternas, es repartir el agua a los barrios que todavía no han podido ser repuestos. Han sido varios barrios, en la zona del listo 3 ha sido la parte más afectada, no tabladita, tabladita 2, cenac, los tajivos, más o menos los barrios nuevos, el listo 3 han sido los más afectados, pero como les digo se está viendo la forma de poder reponer o de poder sobrellevar esta situación llevando carros cisternas también.